Cosas de la Olímpica Que le hace falta un beso, que le da una rosa Sueña con que vuele y en su vida entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Ay como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me dices tú, se marchó, me marchó Hoy yo se perdí Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perder no será la primera vez Voy te va...